En la parroquia de San Pantaleón tenemos todos los días el programa de inclusión y terminalidad para chicos de nivel medio de 14 a 17 años. Actualmente son 130 chicos los que están terminando el secundario, hay 89 en lista de espera porque no tenemos más lugar y unos 45 en el apoyo escolar de niños de nivel primario. La idea es, y agradecidos a la universidad que han venido con las cinco facultades a presentar sus carreras a nuestros alumnos y a los vecinos del barrio, la idea es que así como hace 4 o 5 años atrás, para muchos de nuestros alumnos que están compuestos por alumnos, por familias aquí del IPB Banda Norte, Pueblo Nuevo, Mujica e incluso algunos vecinos cerca del Puente Nuevo, ha significado para los chicos y su familia poder terminar el nivel medio. Y ahora ya con un grupo importante que este año egresan, que son 22, poder presentarles la educación superior, la educación universitaria como accesible, como una realidad posible en sus familias. Eso ha sido la idea, creo que lo vamos a poder replicar en el segundo cuatrimestre y el compromiso nuestro es a los chicos que este año terminan, que se han quedado entusiasmados, enganchados con distintas carreras, muy distantes una de otra, pero la idea es que puedan, que nosotros en el segundo cuatrimestre los podamos acompañar a la universidad varias veces y que realmente se puedan entusiasmar con la educación superior. Y creo que va a ser el gran aporte que podemos hacer desde la parroquia a estos chicos en concreto y a sus familias. En este caso a través de un trabajo social y con la educación como nexo. Sí, porque mira, lo que transforma la sociedad es la escuela. Entonces, donde hay una escuela se transforma el barrio, se transforma la sociedad, se transforman las familias, va cambiando. Yo soy el cura y aquí de San Bandaleón, después cuando la fe, cuando la persona de Jesucristo entra a una familia que está dispuesta, la fe hace maravillas, la fe hace milagros, pero lo humano lo tenemos que hacer en la tierra y lo humano es educar a través de la escuela. ¡Gracias! ¡Gracias!